La directora del Instituto Vallartense de Cultura Marina de los Santos Álvarez anunció la presentación de la obra teatral Los Niños de Black, inspirada en un hecho real de un extranjero pederasta sucedido en la famosa Casa Blanca de Puerto Vallarta. El estreno es este jueves. Se presentará los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Artístico ubicado en la calle Lucerna número 153 de la Colonia Versalles. Con todos los protocolos sanitarios establecidos, incluso el escenario está protegido con acrílicos transparentes. De una manera muy innovadora estamos presentando Los Niños de Black, cuatro funciones nada más en este cierre de año 2020 y bueno, esperamos retomarla, ojalá que pudiéramos retomarla en el 2021 ya en otras condiciones, pero invitar a toda la gente que nos está viendo, que nos vistan, es un tema fundamental, no solamente de Puerto Vallarta, de los destinos turísticos, sino de, pues del mundo entero, es un tema muy delicado, que por supuesto que cultura estaba obligado a tocarlo. Se trata del sonado caso de prostitución infantil a principios del segundo milenio, al sur de la ciudad. El autor y director de la obra es el maestro Alberto Sosa, quien invitó a la comunidad al estreno. Es una obra que se basa precisamente en hechos reales, no solamente la Casa Blanca, y buscamos precisamente buscar, perdón, buscamos encontrar que la gente pueda tomar medidas al respecto, hay situaciones que son muy lamentables y esta es una de ellas, pero sobre todo la corrupción, la impunidad, ese tipo de situaciones que ninguno de nosotros estamos exentos. Esta obra, pues bueno, a pesar de lo duro del contenido, es una obra que está muy cuidada en cuanto a la manera en que se aborda, y contamos con las actuaciones de actores como Andrés Vázquez, tenemos también a Sergio Quiñones, José Esqueda y Ivette Monterrosa, son las personas que forman parte de este elenco. Motivó a los papás a llevar a sus hijos, desde los 8 años de edad, para juntos concientizarse de este tipo de situaciones. Señaló que su contenido, además de conmovedor, es divertido, y que el escenario es totalmente seguro. Con Daniel López en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!